Permítanme leerles brevemente cómo se ha degradado la educación desde 1950 hasta nuestros días. En la década de 1950, la educación estaba cimentada en principios y valores éticos y morales. Se sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. El divorcio no era común. En el caso de embarazo, la gente optaba por casarse. Los dos problemas mayores de la clase eran masticar chicle y hablar en el salón de clases. En la década de 1960, surge el rock and roll y empieza la rebelión entre los estudiantes más jóvenes. En 1963, se declaró ilegal leer la Biblia y orar en las escuelas de los Estados Unidos de América. La juventud comenzó a cuestionar valores tradicionales, valores fundamentales, morales y éticos. Aumentó la promiscuidad, fue el despertar de la moda, surgió el gusto por las drogas. Los mayores problemas de la clase en 1960 era abuso de drogas, embarazo y enfermedades sexuales. Década de 1970. En 1970, se lanzó la campaña Sexo Seguro en la ciudad de Nueva York. Proliferó la promiscuidad porque se distribuían preservativos de manera gratuita en las escuelas. En 1973, se fundamentaron discusiones significativas para tratar de legalizar estas situaciones en el medio educativo de los Estados Unidos. Los mayores problemas eran la práctica del sexo ilícito y en innumerable cantidad de chicas quedaban embarazadas porque consumían drogas, porque iban a discotecas, a bailes, etcétera, alcohol y toda esa orgía que realizaban. Y muchas chicas resultaron ya con embarazos prematuros entre los 13 y 17 años de edad. En la década de 1980, vamos a verla, en el 81 surgió el primer caso de sida en la ciudad de Nueva York. El divorcio se convirtió en algo común. Se popularizó la unión libre. Incrementó el crimen y la violencia. Y el cine y la televisión se tornaron realmente pornográficos y muy violentos. Los mayores problemas de esa época, en 1980, eran demandas por divorcio en los tribunales, eran contagios de sida de millones de personas y la falta de compromiso para vivir con las normas éticas y morales que la sociedad había demandado antiguamente. En 1990, esa década, se legalizó parcialmente el consumo de determinados estupefacientes en la Unión Americana. Se empezó a obligar a los profesores a no ser tan rígidos en cuanto a temas de valores morales o valores éticos. Se luchó por legalizar situaciones como, por ejemplo, la eutanasia. Y los problemas de la clase en 1990 eran asesinatos, armas y violaciones. Vamos a la década del 2000. En esa década, en los Estados Unidos de América, se gastaban 60 mil millones de dólares en juegos de azar. 60 veces más que 20 años anterior, que en 1980. Una de cada dos personas en la década del 2000 era adicta a algo. Cigarrillo, drogas, sexo ilícito o alcohol. Una de cada tres personas se veía involucrada en actividades delictivas. Una de cada cinco personas se quitaba la vida. Y uno de cada tres estudiantes, mujeres, terminaba con un embarazo prematuro. Al graduarse de la escuela secundaria, en esa década del 2000, los adolescentes habían pasado 15 mil horas mirando televisión contra 12 mil horas en las aulas de clase. El adolescente promedio miraba 14 mil referencias sexuales a través de la televisión en la década del 2000. En 1973, las personas que vivían en Estados Unidos habían gastado 10 millones de dólares cada año en pornografía. En 2003, en el mismo lugar, en Estados Unidos, habían gastado 10 mil millones de dólares en pornografía. Vamos a la siguiente década. La década del 2010 al 2020. Se promociona ahora el sexo seguro. Se promociona la legalización de situaciones y sustancias como estupefacientes. Se promocionan muchas campañas realmente a nivel global para tratar de que la humanidad vaya al descalabro moral. Hoy se debilita la moral. Hoy se acaban las verdades absolutas. Hoy se debilita la ética. Hoy se debilita la espiritualidad. Está colapsando la familia, colapsando la educación, colapsando nuestros jóvenes. ¿Y a dónde vamos a llegar con esta debacle moral? Bueno, hoy estamos aquí en el Seminario Bíblico Global. Estoy fuera del salón de clases por unas semanas, pero siempre estoy compartiendo con ustedes las clases. ¿A dónde va a llegar la juventud nuestra, nuestros adolescentes a nivel mundial con esta debacle que estamos viviendo? Bueno, este Seminario Bíblico Global está pensado para todas aquellas personas que no tienen acceso a una educación formal y presencial a través de un instituto bíblico, un seminario teológico, una universidad. Y hablamos de comunicación y hablamos de teología ministerial. Y en estas clases hemos estado hablando de los problemas sociales que están realmente afectando a nuestro mundo. ¿Cómo pueden nuestros jóvenes salir adelante en medio de la debacle mundial? Comenzamos dentro de unos momentos con la clase. El día de la independencia aquí en mi país, Guatemala, yo estaba parado en una de las esquinas de una de las calles de Guatemala y estaba observando estos desfiles de adolescentes y de jóvenes que estaban muy contentos y eufóricos mostrando a la sociedad que habían llegado a la culminación de sus estudios. Y yo decía, bueno, qué hermoso era tantos miles de jóvenes que desfilaban en esa marcha triunfal. Y luego recibían sus diplomas que los acreditaba como nuevos profesionales en la sociedad. Luego me puse a pensar en dónde van a trabajar estos jóvenes. Realmente qué van a hacer estos jóvenes dentro de unos años. No encuentran un empleo, no encuentran una oportunidad laboral que los lleve al desarrollo profesional que ellos han venido estudiando. Y me puse a pensar, wow, el mundo está en una debacle. Todas estas estadísticas que yo les leí, estimados amigos del Seminario Bíblico Global, son estadísticas reales. Y el mundo hoy está como que de retroceso. Lo que antes nosotros calificábamos como un valor fundamental, como un valor ético, moral y espiritual. Ahora como que estamos retrocediendo y no nos estamos dando cuenta que nuestros valores se están terminando. Pero esto es bíblico y por eso traje a colación este tema aquí en el Seminario Bíblico Global. Si vamos a Lucas 17 y vamos a ver el versículo 26, Lucas 17, 26 en adelante, permíteme leerte unas líneas. Dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y le respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él dijo, donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas. Queridos amigos, la Biblia, la palabra de Dios es clara. Y dice en Lucas 17, todo el capítulo, pero específicamente del 20 en adelante, que como en los días de Noé, como en los días de Lot, ¿no? ¿Se recuerdan que les leí? Dice como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, etc. Como en los días de Noé, dice que se estaban cazando, bebiendo, dándose en casamiento, etc. Hasta que vino el diluvio, ¿no? Entró en el arca y hasta ahí creyeron en Jesucristo. Estimados amigos, hoy les he leído algunas estadísticas. En estas tres clases he estado hablando de estadísticas que yo he escrito en este libro, Cómo enfrentar los desafíos del siglo XXI. Este es uno de mis libros. Es mi quinto libro. Y he estado compartiendo estas últimas clases sobre este libro. Y voy a seguir compartiendo más clases en el Seminario Bíblico Global sobre este libro, que es mi quinto libro. Cómo enfrentar los desafíos del siglo XXI. Bueno, y he estado utilizando el libro con la base en la palabra del Señor. Y hemos estado hablando de esto que estamos viviendo en la sociedad. Son tiempos finales, realmente. Tiempos que si no nos ponemos a pensar, podrían realmente ser los últimos tiempos que estamos viviendo. Y no nos estamos dando cuenta. Las estadísticas nos están marcando que la hora del fin está a punto de comenzar. Todavía no es el fin, dice San Mateo XXIV, pero es el principio de dolores. ¿Tú ya estás preparado para enfrentar el fin de los tiempos? ¿Ya estás preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI? ¿Y cómo me preparo, pastor? Dirás tú. Bueno, sencillamente te preparas aceptando al Señor en tu corazón. Te preparas recibiéndole como tu Señor y Salvador. Te preparas teniendo fe en Jesucristo. ¿Cómo puedes tener fe en Jesucristo? Cuando tienes fe en la palabra de Dios. Ahí es cuando empiezas a preparar tu corazón para la venida de Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento podemos encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Estás listo para el encuentro con tu Dios? Hoy es el día de salvación. Y aquí en estas clases del Seminario Bíblico Global estamos hablando en estos días y vamos a seguir hablando sobre cómo enfrentar los desafíos del siglo XXI a la luz de la palabra del Señor. Por favor, comparte estos videos. Compártelos con tus amigos. Envía el link de YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Ponle un like ahí al video. Comenta el video. Y compártelo en tus redes. Ahí puedes poner el link de este video en tus redes. Para que más personas puedan estar realmente preparadas para encontrarnos con el Señor en este tiempo del fin. Un abrazo desde la ciudad de Guatemala. Saludos cordiales. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!